El momento de ayer, 1966, días que no volverán, noches que nunca olvidaré, aquel tiempo era el moano a sensación, los prisioneros del ritmo, los rey en perdón, tocaban sin parar, cantaban sin cesar, pero hoy... Pensar que jamás, los dulces días del ayer, ya no volverán, los dulces años, dieciséis, yo bailando en el moano era feliz, y cantando en el moano a conocí, a mi primera voz, que era tan joven yo, para amar, amé, como no, he vuelto a amar jamás igual, y a todo lo que pasó, y ella y yo nos vemos mal. Alguien tiempo era el moano a sensación, los prisioneros del ritmo, los reyes del rock, tocaban sin parar, cantaban sin cesar, pero hoy... En el moano ayer, todo pasó, en el moano ayer, todo acabó, hoy es un discotec, ya no es el mismo pan de ayer. Yo bailando en el moano ayer, y cantando en el moano a conocí, a mi primera voz, era tan joven yo, para amar. Y cantando en el moano a conocí, a mi primer amor, a mi primer amor, a mi primer amor. Gracias. 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 Gracias.